wc sommer madness me encuentro como mar oficial del consejo mundial de lucha y qué bueno que te tengo aquí porque esta es la segunda vez y vengo en pos de que yo sé que el fanático tiene el mismo pensar que yo diabólico está usando un lo que le dice un objeto contundente y entonces sé que te diste cuenta hoy etcétera pero ya van dos veces y pues hay mucha gente que se ha quejado al respecto y por eso acudir sí gracias a dios que me pude ver de medida de cuenta esta segunda vez y aquí está la prueba está la prueba qué está pasando aquí contigo con el árbitro cuál es el complot que tú tienes con estos malditos me que trece de árbitro con la gerencia a ti te interesa lo que yo hago en mi lucha a ti te interesa tú eres gerente general eres supervisor eres policía que tú eres agente del dea tú me dice no no estoy hablando te estoy haciendo algún chiste para que te esté rígando y ver entonces de que tú buscas que tú quieres saber de este servidor acuérdate de una sola cosa yo el torres estás viendo frente a ti al peligro hecho hombre yo el te interesa saber algo de estos me que trece árbitro si tú eres seguridad vuelve y te repito que tú eres aquí yo el lo que pasa es que es la segunda vez si lo hablamos la última vez hay una segunda vez hay una tercera vez aquí yo hago lo que a mí me dé la cara entendiste yo el que te quede claro eso nada vamos a ver qué sucede con el diabólico pendiente para más información aquí a contralona conectando la lucha libre contigo un préstamo en minutos de hasta mil dólares 100% en línea sin colateral solicitarlo ahora en kiwi crédito punto com aplica en términos y condiciones